...que se ve, aquí en el año de 1950 hubo una convención de geólogos y sacaron estudios que este lugar estuvo bajo el fondo del mar hace aproximadamente 60 millones de años atrás, restos de conchas y caracoles incrustados en la roca, aquí de este lado se encuentra la mano del muerto ya más de cerca.